Hola, bienvenido a mi canal, por si no me conoces, yo soy Michael Bonds y quiero contarte que este video está súper interesante y súper original porque yo no soy mucho de hacer bromas, esta vez quise grabar esto y a ver cómo me sale y a ver si me sale, de hecho le he querido grabar desde hace días esta broma, pero no podía porque no tenía tiempo, mi novio estaba aquí o ya iba a llegar cuando ya la iba a grabar, entonces este es el momento exacto, mi novio acaba de salir por el desayuno, entonces va a llegar y seguro me va a gritar, yo no voy a bajar, pero me voy a estar insistiendo tanto que va a subir, entonces cuando él suba me va a ver con mi iPod, ustedes van a decir, ¿y el iPod qué? déjenme les cuento que el iPod yo nunca lo uso, el iPod lo tengo siempre guardado en la parte de ahí arriba, nunca lo uso, entonces se le va a hacer raro que yo esté en el iPod se le va a hacer raro más que esté escribiendo, él cuando entre va a ver que yo estoy en una red social, no sé, a lo mejor estoy en Messenger de Facebook o hasta en el mismo Facebook, y voy a estar escribiendo y él se le va a hacer súper raro al momento de que él abra, lo voy a esconder lo más sospechoso posible entonces, obviamente queda pensar, que lo estoy engañando, le estoy diciendo en pie lo que estoy viendo, algo que no tenía que ver, no sé qué se vaya no sé qué se le vaya a pasar por la mente y espero que me funcione, perdón, estoy un poco nervioso pero es que no sé si ya va a llegar entonces ya van como tres veces que grabo este inicio porque no me sale de tanto estrés y tantos nervios que tengo encima pero espero que me hayan entendido y pues hay que esperarlo, o sea, estoy muy nervioso y pues, desénme suerte chicos, ¿ok? principalmente, tengo que acomodarlos ustedes de una forma en que no se vean entonces ahí atrás tengo un mueble y voy a tratar de esconderlos con un... como con una alcancía que tengo yo en peluche entonces, vamos por acá con una alcancía que tengo que hacer ¿qué haces? nada, 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 nos bajé el live pero no... ¿pero qué las cosas es así? porque quería ver si servía no, a ver, pérsemelo ¿qué? sí, sirve, porque no te acuerdas que ya compramos tu teléfono y ya no ocupabas ese pérsemelo ¿por qué estás bajando ahorita si no tienes nada que hacer con él? Pepe, no tienes nada que hacer, lo acabas de decir no tienes nada que hacer no, a ver, pérsemelo ¿para qué? quiero verlo, pérsemelo no, Pepe ¿por qué lo guardaste tan sospechosamente entonces? ¿sospechoso de qué? estaba en Facebook no estaba haciendo nada a ver, quiero ver tu Facebook entonces no, Pepe lo estaba también cargando, tranquilo a ver si sí ¿para qué lo tengo ahí guardado? no, a lo mejor se lo regalo, lo vendo o algo, algo con él ¿qué lo quería ver? sí, ya había platicado de eso pero no viene ni al caso ¿entonces? ¿por qué lo estás ocupando? ¿por qué he hecho el problema moral aunque no tiene nada que ver? sí, porque ¿cómo lo guardaste tan sospechosamente? como si estuvieras engañando algo ¿qué tiene? ¿qué tiene? ay, ¿cuándo hemos peleado por eso? o sea a ver, pérsemelo me haces sentir mal que estoy desconfiando no te lo voy a prestar pérsemelo confíenme, no te lo voy a prestar nomás quiero verlo ¿ver qué? no lo tengo más, no lo tengo más, no lo sé ¿qué? ay, no inventes no, no te lo voy a dar mi buena onda, mi chico no te lo voy a dar pérsemelo ¿para qué lo quieres? ya, en serio ¿para qué lo quieres? ¿qué estaban haciendo? confíenme confíenme no, pérsemelo mi buena onda ¿para qué? no quiero pelear, por favor te enojes no, ¿para qué lo quieres? no quiero pelear no yo tampoco quiero pelear pérsemelo tranquilo pérsemelo no es buena onda ya hay que bajar a comer es buena onda ¿para qué lo quieres? pérsemelo no quiero pelear contigo no, pues el que está peleando eres tú yo no quería pelear no quiero pelear contigo ¿quieres? ¿qué? ¿qué te vamos haciendo? ya pérsemelo no ya, tranquilo ¿sí? pérsemelo no, te pido que por favor te salgas y que te relajes ve cómo estás ve cómo estás ya, tranquilo ya ya se te acabó tu juego espérame ¿qué vas a hacer entonces? ¿qué vas a hacer entonces? no me lo dejaste ¿qué estás haciendo entonces? ve lo que hiciste ¿qué? ve 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 ven ven despepe ya la abriste no me importa ve atrás de ahí ya está la cámara bebé ya pronto viste el iPhone ¿tú por qué me comió? me comió a los ojos y los aves a ver ¿qué le pasó? ya déjame ¿qué le pasó? ve cómo me lastimaste y ve ya la abriste todo no ¿para qué lo quieres ver? era una broma ¿qué le pasó? ya la abriste era una broma Pepe ahí está la cámara conmigo no se lo mean vean cómo lo dejó o sea le pongo el touch y ya no agarra lo abrió como de lo abrió de ahí no sé si vean mira ven a ver cómo se ven estas rayas ven ve lo que hiciste lo abriste de aquí amor lo abriste de aquí no ya no sirve perdóname se lo mandamos a arreglar se puede arreglar ¿no? bueno chicos pues ya creo que ya ni prende y aquí mi bebé está enojado sabiendo que el enojado debería de ser yo no es que te pasa se pasaron ustedes también jugaron conmigo amor ya es una broma ve o sea aunque ya no le guste si lo iba a dar algún día pero bueno tenía muchísimo tiempo guardado ya no voy a poder ni desayunar amor ya yo debería estar más enojado no para que eso se arregla mis sentimientos no amor amor no fue real no hablaba con nadie ya ay bebé cuéntale lo de tu Instagram bueno yo les cuento fíjense que ya acaba de abrir su Instagram ya tiene red social su única red social y su único oficial es Instagram para que lo vayan a seguir está como josephalfaroga aquí se los voy a dejar y también se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción ahora sí por fin que ya lo abrió vayan corran a seguirlo y a decirle que se relaje que todo fue una broma y el que debería estar enojado soy yo comenten aquí abajo quién debería estar más enojado él o yo que me rompió el ipad o los dos no los dos bueno ya yo nada más yo no yo o sea bueno es una pelea sin fin pero bueno recuerda que mi red social favorita por siempre por siempre es Instagram o sea si tú que me estás viendo tienes Instagram y no me sigues o sea no sé qué estás haciendo de tu vida porque en realidad me deberías de seguir y yo estoy en Instagram como Michael Bons ahí estamos subiendo de todo así que corre ve a seguirme porque vas a encontrar diario todo lo que hago todo lo que hacemos vean su carita amor no puedo no puedo grabar el final de esa forma tranquilízate o lo repetimos así que corran a nuestro Instagram y vayan a decir que no sea mala onda y que todo fue una broma ok los amamos gracias a ti por estar viendo este video y recuerda que yo y él te amamos no recuerda que yo y mi novio te amamos por siempre y que él se tiene que contentar lo más rápido posible los amamos nos vemos en el próximo video ah por cierto tienes que suscribirte para formar parte de la familia Bons ¿cómo se llama esta familia? Bons así que por favor nos vemos la próxima semana en este mismo canal suscríbete 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 bye te amamos nos vemos en nuestras redes sociales ya mi amor tranquilo no 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 que bonito que bonito no 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 no